Perdón Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Yo aquí sí me estoy muriendo Y ahí puedo dar chiquitito Y eso es Grupo Alante Cariño Y su esencia Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Lo rompiste fácil No, 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 no No, 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 no